Tan imborrable en la memoria como la llegada del hielo a Macondo para Aureliano Buendía, será la publicación de 100 años de soledad en formato digital. El libro traspasará la barrera del papel para conmemorar el 85 cumpleaños de Gabriel García Márquez y a su vez el 45 aniversario de su publicación. Se hace realidad así el anhelo de quienes soñaban con acceder en versión digital al universo de supersticiones, fantasmas, angustias y alucinaciones que pueblan la literatura del Nobel colombiano. 100 años de soledad traducida a casi todas las lenguas del mundo y que García Márquez considera su obra mítica, estará en la web por 5,99 euros. Pero la celebración del cumpleaños de Gabo no terminará este 6 de marzo. Será un 2012 lleno de conmemoraciones, entre ellas el 30º aniversario de su Nobel de Literatura.